Hola amigos, hoy es un nuevo video y el día de hoy vamos a limpiar nuestras munturas, así que vamos a darle. Bueno, vamos a utilizar un cepillito para quitarle el polvo, otro para tallar. El mío ya es un poco deforme, pero con el agua vuelve a su normalidad. Jabón de calabaza, yo compré este. Lo pueden encontrar en cualquier parte, la verdad. Y un zarape. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar todos los arredos para no mancharlos de jabón. Entonces vamos a soltar primero nuestro zarape. Como pueden ver, acá está esta montura. Y pues, esta ya está totalmente limpiecita. El propósito es que aquella se mire como esta. La verdad que si ves llenaditas, ya quedó todo. Y vamos a darle aquí. Aquí está nuestra cuarta. Y ya vamos a empezar a sacudir. Primero con un trampito y luego con el cepillito para quitar todo y no se nos haga el rodito. Y hoy ya empezamos con el jabón. Y listo, así hay que darle esta monturita. Y ya vamos a ir hasta allá por agua, porque aquí no hay. Y ya le he hecho el agua encima. Y ya estamos preparando las mezclas para curar las monturas. Y ya estamos preparando la ένα. Bueno, vamos a ir hasta allá. Vamos después a comer jabóncitos. A ver hasta la baña. Buenos días, a la baña. No sé que me echan un salito a las citas De hecho en un TikTok me preguntaron que dónde eran mis zapatos Pues quién sabe la verdad No sé pero miren están bien chidos Están bien cómodos Son de botita Quién sabe yo creo que esa es la marca No sé amigos Luego les investigo bien de dónde los saqué Pero bueno vamos a seguir Vamos a usar el botito Y ahora sí vamos a empezar Hay que romper el pelo para no morir en el interno Ya estamos así que ahora sí Vamos a empezar Vamos a darle todavía otra sacudita Donde le vamos a dar que es aquí Aquí le falta un pulgado Vamos a hacer espuma ¿Dónde tienen cámara de vivir? Y hay mucha espumita ¿Qué te quieres bañar? Acuérdete sin miedo Hasta dentro Ok ya Estamos bien limpiecitos Quitamos y vaya cambio no saben como yo voy a limpiar sus monturas más seguido por favor porque hasta arañas recuerda a todos lados hasta adentro hacemos una espinita y de otro lado recuerden que esto es para todas las partes que tiene cuero pues ya lo limpian con jaboncito y agüita y agüita y 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 Esto nos hace la vida muchísimo más fácil. El jabón. Se falla. No quieres que no se lleve más agua en el coco. ¿Le vacío? No, y cuando le menees ahí se va a escribir. Y ahorita le dicen más. Porque no se puede tan seco. Probablemente bien. Aquí tenemos mucha agua. Ay, ay, ay. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, a ver. Nos pasó un desayito por acá. Así que vamos a darle. Ay, está mentira. Me faltó ahí. A ver si lo podemos quitar. Porque no me gusta cuando se ve. Vamos a tallar. Ya es más agua que jabón, pero no importa. ¿Qué digo? Vamos a poner esto mismo hasta acá, por favor. O sea, lo primero es esto. Acuérdense que el jabón tiene que ir arriba y esto abajo, ¿no? Si. Este. Este es el otro. Lo hacemos es este. Lo hacemos en la arcollita. Y le vamos a poner ahorita en nuestro sitio. Y lo hacemos acá. Entonces.. Lo hacemos en laносca en el otro. Le lo hacemos con esto. ... ... Ok ya, tiramos de atrás, los demás solemos ir a apretar. ¿Y este marcado? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? 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 La carambala, aquí me quedó. Ella me quedó al revés creo. Ay, no. Ella me quedó al revés, me quedó al revés. tenemos aquí nuestra argollita esta mas dificil ahi entran pues tantos arreos por aqui esta me quedo ya ahora este pues ya lo tienes que grabar a mano es pura tela aqui arriba despues eran estos para abajo y uno por arriba le damos una vueltita no no es cierto no apretamos le damos una y le damos otra pero por aca ahi ahora si apretamos le damos esta con esta este si me acuerdo luego si quedan aqui quedan los chiquitos uno por abajo y uno por arriba Y antes de apretar con la que tenemos acá, la vamos a soltar por abajo. Ahora solo apretamos esta y luego esta de acá. Ahí está ya nuestro cerácter, ya se lo acumulamos. Y así queda nuestra musulita limpia. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, suscribirse y obviamente poner comentarios que quieren que hagamos. Aquí les dejo mis redes sociales y espero que les haya gustado el resultado de las dos culturas. La verdad es que esta sí la habíamos grabado pero se nos borró el video. Espero no importar grabarlos para otro. Espero que les haya gustado mucho, nos vemos en un próximo video. Y pues nada, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!